Que el cambio climático existe ya no es un debate. Solo hay que mirar alrededor para darse cuenta de que es un problema real y urgente. El cambio climático está cada día más presente en nuestras vidas. Pero ¿qué podemos hacer para combatirlo? Mantener limpios nuestros ecosistemas. Ya que no solo las personas vivimos en ellos. Plantar árboles. ¿Conocéis la regla de las tres R's? Reducir, por una parte, el consumo, por ejemplo, de los materiales de un solo uso. Reducir, por otra parte, las emisiones, por ejemplo, fomentando el uso del transporte público, reutilizar, reciclar y un largo etc. Frenar el cambio climático es responsabilidad de todos y todas. Se nos agota el tiempo. Es hora de cambiar nuestra conducta. Porque hasta el más pequeño compromiso tiene su importancia. No tienes excusa. Actúa.